Lucas Díganle que la sigo pensando Pero de amor no me moriré Que su partida me hizo daño Mas sin embargo me siento bien Grises mis noches, grises mis días Mas marihuana para olvidarte Si se termina dos, tres pastillas Mami yo nunca quise dañarte No te diré que la paso triste Pero un vacío si me dejaste La mente fría, corazón roto Sin ganas de conocer a nadie Cierra la puerta y ya no regreses Otro pretexto pa' emborracharme Solo un recuerdo queda en mi mente Mami no dejo de extrañarte Yo no quise detenerte mami Sabía que no querías quedarte Dime cómo te olvidaste de mí Para la misma receta aplicarte Solo juegas con mi mente y mi tiempo Pero nena ya no estoy para eso Ahora solo pienso en lo que quiero Olvidarte para mí es todo un reto Pero nada es imposible Nunca te tuve y siempre te quise Me lo dijeron y caso no hice Decepcionado todo me jodiste Pero está bien Pero está bien Al carajo todo me toca perder Ya no volveré Te juro bebé que yo te olvidaré Díganle que la sigo pensando Pero de amor no me moriré Que su partida me hizo daño Más sin embargo me siento bien Grises mis noches Grises mis días Más marihuana para olvidarte Si se termina dos, tres pastillas Mami yo nunca quise dañarte No te diré que la paso triste Pero un vacío si me dejaste La mente fría, corazón roto Sin ganas de conocer a nadie Cierra la puerta y ya no regreses Otro pretexto pa' emborracharme Solo un recuerdo queda en mi mente Mami no dejo de extrañarte Díganle que la sigo pensando Pero de amor no me moriré Que su partida me hizo daño Más sin embargo me siento bien Grises mis noches Grises mis días Más marihuana para olvidarte Si se termina dos, tres pastillas Mami yo nunca quise dañarte No te diré que la paso triste Pero un vacío si me dejaste La mente fría, corazón roto Sin ganas de conocer a nadie Cierra la puerta y ya no regreses Otro pretexto pa' emborracharme Solo un recuerdo queda en mi mente Mami no dejo de extrañarte Mami no regreses si me llevó a nadie Y por Protection Mami no regreses si circulaba Mami no 2 Mi, Mi